Bueno, no sé si resumen la temporada, pero estamos muy tocado, queríamos ganar delante de nuestra afición. Creo que hemos intentado todo para ganar, aunque nos meten dos goles en la primera parte, hemos tenido esta fuerza de carácter para volver en el partido, para ganar 3-2. Yo creo que nos meten el gol del empate cuando estábamos lo mejor controlando el partido y es un partido un poco raro. Sí, yo creo que hemos hecho un partido para ganarlo, yo creo que hemos intentado todo, teníamos esta ambición de ganar seguro, yo creo que hemos intentado todo en el campo y bueno, no ha podido ser, yo creo que no hay que buscar excusas o no sé qué, hay que aprender cada partido, yo creo que podemos quedarnos con muchas cosas positivas, pero hay que mejorar sí o sí las cosas negativas que en Benito Vilamarín no se puede marcar tres goles así, es difícil ganar después. Yo creo que este equipo ha demostrado hoy que tiene mucho carácter, yo creo que hasta que queda punto ese partido para pelear en Europa vamos a hacerlo seguro, yo creo que el misterio lo que dice también en el rondo de prensa que nos dice también la cosa en el vestido de árbol es que vamos a pelear hasta el final, eso no hay otra otra posibilidad.